Llegué a tiempo, no manches, hay un montón de gente esperando para hacer la prueba de conducción de manejo Vamos a hacer esto bastante bien, ¿cómo? La oficial nos va a acompañar, vean esto, vamos a ver qué nos dice, ¿no? El oficial está por aquí Tienes que pasar al circuito, hijo, para tener una buena puntuación, no choques Fácil, regalado, vamos por aquí, lentito, ok, eso sí está un poco complicado Creo que no... ¡Me subí al cono! ¡No, me subí al cono! Ok, la oficial me va viendo, así que debo de tener más cuidado Oigan, yo pensé que era más fácil manejar una motocicleta, pero al parecer no tanto Ahí vamos, simplemente es práctica, ahí está Creo que puedo conseguir la licencia... ¡Listo! ¡Wow! ¿Tengo que subir por aquí? ¿En serio? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo No lo pasé ¿Le puedo dar de reversa? Ok, es momento de pasar la tabla Está fácil, regaladísimo Aquí vamos a dar un poquito de vuelta ¡Vamos, vamos, vamos! La pisamos a fondo ¡Stop! ¡Stop en seco! Ok, me freno ¡Listo! ¡Perfecto! Y ahora esto es un círculo, ¿no? ¡Vamos a dar vuelta! ¡Perfecto! ¡Y sí! ¡Hey! ¡Un 9 de 10! ¡Excelente! ¿Habrá otra vuelta o algo así? ¿Alguna otra prueba? Sí, claro que sí, ve al fondo ¡El zigzag! Ok, ¿un zigzag? Vamos a hacerlo, ¿no? Oigan, hay un montón de gente esperando para la prueba de manejo Y aquí está el zigzag ¡Vamos a hacerlo! Vamos a ver qué tal sale esto Creo que puede ir un poco más rápido ¡Uy! ¡Ahí estamos! ¡Excelente! ¡9 de 10! ¡Perfecto! Pues bueno, vamos a colocar esta motocicleta ¡La estacionamos! ¡Perfectísimo! Y no se va a bajar ¡Ahí está! ¡Me va a dar mi licencia, ¿no? ¡Wow! ¡Me sí me dieron la licencia! ¡Perfecto! Ahora es momento de comenzar esta historia Ahora con la licencia de conducir Vengo a hacer mi primer prueba de manejo Aquí estamos, estamos en posición Tenemos que subir esta pendiente No me digas, esta pendiente realmente se ve muy peligrosa Pero obviamente lo vamos a hacer Estamos en posición, vamos a hacer esto Supuestamente tenemos que subir por aquí estas piedras ¡Oh! ¡Vamos, moto! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Wow! Oigan, y algunos sí se caen Vean sus motocicletas Ahora nos subimos a nuestra motocicleta Y vamos a probar la siguiente subida La siguiente prueba consiste en subir por este lugar Cruzar los montes Y llegar hasta la meta ¡Ok! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a ver qué tal queda! Vamos a subir justamente por aquí ¡Perfectísimo! Creo que lo estoy haciendo bastante bien ¡Vamos! ¡Y! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Se cayó! ¡No llegó! ¡Oh! Yo sí llego, yo sí llego, yo sí puedo ¡Vamos! ¡Vamos a ser el mejor motociclista! ¡Ahí está! ¡Wow! Hemos llegado hasta la parte de arriba Y creo que la meta estaba por acá Así que vamos a ganar esto ¡Wow! Vamos a ver cuánto sacamos Tienes una puntuación de 8 o de 10 Ve a la siguiente prueba Tranquilo, bro, no te vomites ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¡No! Por ahí no es la bajada ¡Oh! Estamos en la última prueba Vamos a ver qué tal nos va Oigan, necesito un trajecito Yo también, ¿no? Acá que se vea padre y todo Estamos listos para la misión De subir esta montaña Vamos, por favor Y... Dime que sí Tómenme foto, tómenme foto, crack ¡Ey, ey, ey! Ahí está Tremenda foto, ¿eh? Ahora sí avanzamos un poco más Oigan, esto sí está complicado, ¿eh? Veo varias motos que no llegaron Y... ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Wow! Eso salió mejor de lo que esperaba, ¿eh? Incluso hay motocicletas aquí, vean Vamos a hablar con el tipo Y vamos a ver ¡Hace momentos he sido el mejor! ¡Felicidades! ¡Has ganado una motocicleta! ¡Oh, no! ¡Vean la moto que me acabo de ganar! Todo por venir a ser el mejor ¿No? A competir Chicos, me acaban de invitar a mi primer carrera Y vean este truco ¡Wow! ¡Ey! Uy, pensé que me caía Esto ha salido perfecto, ¿eh? ¡Ay, muy bueno! En la motocicleta Y hemos llegado a la primer carrera ¡Vamos a darle! Ok, tuve que cambiar mi motocicleta Por esta cuatrimoto Ya que era una carrera de cuatrimotos ¡Rayos! No me hubieran avisado antes, ¿no? Pero de igual manera Ganaré la carrera Y oigan, está bastante bien Porque estamos probando Todas las motocicletas De GTA V Creo que sí puedo ganar, ¿eh? Vamos a ver si puedo hacer Un pequeño truquito Vamos a ver ¡Epa! 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 ¡No puedo creerlo! ¿Vean? Y las motos Vamos al detrás Creo que obtendremos la victoria Ahí les va otro truquito, ¿eh? Dejen su like para un truco ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¿Quieren otro truco? ¿Quieren otro truco? Ahí les va, ahí les va ¡Epa! Con un pie, ¿eh? ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Uh! Saliendo con estilo Y ahí está mi motocicleta Es que les dije Tenemos que probar Todas las motos ¡Eh, eh, eh! ¡La policía, la policía! ¡Es una carrera ilegal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora sí Me han invitado A otro lugar sumamente épico Tenemos que ir En este momento La siguiente prueba Estará bastante bien Ya que está poniendo En prueba Vaya Todas nuestras habilidades De motociclista profesional Yo creo que sí podemos Llegar a ser de los top, ¿eh? De los mejores motociclistas De toda la historia Probando todas las motos Del GTA V Porque vean ese truco ¿Ven ese truquito? Ahí les va, ahí les va ¡Uh! Ese le llamo Piecito afuera, ¿no? En este momento Haremos el salto Más extremo De la historia Aquí adentro Es donde se llevarán Las pruebas Para realmente Convertirnos En un buen piloto O jamás hacerlo ¡Uh! Ahí estamos Llegamos con éxito, ¿eh? Esa será la prueba Del día de hoy Donde Franklin Pondrá en prueba Todas sus habilidades Para convertirse En el mejor motociclista De toda la historia ¡Hemos llegado! Ya vieron Todas las pruebas Que vamos a tener que pasar ¡Ah! ¡Oh! Esto es más difícil De lo que yo creía Vamos a ver Si puedo saltar Por esta mega rampa ¡Y tómala! Ya listo Vamos a ver Si podemos hacer Más puntuaje Aquí 3, 2, 1 ¡Wow! Ahí está increíble Caemos en los contenedores ¡Wow! 6 de 10 ¡Excelente! Al parecer Tenemos que hacer Un montón de acrobacias Para poder seguir Subiendo de puntuación ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Pack! ¡Vámonos! ¡Uh! Era parte del show ¿No? Era parte del show Ahora sí Nuevamente La vuelta Del fin del mundo Y... ¡9 de 10! ¡Vamos! ¡Oh! Mi moto Está fallando ¡No! Oigan Tenemos que ir a comprarnos Una nueva motocicleta O ir a ver Nuevas motos ¿No? Hemos llegado Al mejor evento De la ciudad Vean la cantidad De motocicletas Que hay aquí Obviamente Compraré algunas Cuantas ¿No? Uy Esa me encanta Obviamente Que me la voy a comprar ¡Ahí está! ¡Ahí está! Oigan No costó nada cara ¿Eh? Bien Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? Hay nivel ¿Eh? ¡Hay nivel! Creo que sí Podemos llegar A convertirnos En el mejor motociclista De toda la historia Estoy segurísimo También hay autos Hay bebidas Más motos Esa moto Está buena ¿Eh? Vean Esta es como Mi motocicleta ¡Qué épica está! Esperen un segundo ¿Qué es esto? Ok Ahora sí Quiero hacer un truco especial Vamos a ver Si me sale un truco Con esta moto voladora ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí se puede! Increíble Y ¡Oh! Dejamos esa motocicleta Por ahí Vamos a ver ¿Qué más hay? ¿No? ¿Qué más hay? Chicos Vean esta moto De acá ¡Wow! Obviamente La voy a comprar Está épica Obviamente Obviamente Toma 15 mil dólares Vamos a probar Si también se puede hacer trucos Vamos ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Está buenísima Para los trucos Esta Vamos otra vez Vamos otra vez ¡Wow! Muy buena Muy buena moto La verdad Oigan Qué bueno venir A esta expo De motocicletas Pero vean Pero vean la que acabo De encontrar Vean esto Obviamente Me la llevaré Esa moto No está a la venta Pero no puedes trabajar Con nosotros ¡Oh! Eso me interesa Bueno Está bien Tu sueldo será De 10 millones de dólares Ve a este lugar Y comprata la prueba Primero Mucha suerte No lo puedo creer Pues bueno Vámonos Con nuestra nueva moto Estamos en el punto Donde se llevará Esta mega carrera Que comenzará Ahora mismo Bueno No es una carrera Es donde pondré En prueba Todas mis habilidades ¡Oh no! Casi se me derrapa la moto Saltamos por este árbol Y Caí bien ¡Oh! Eso pudo haber terminado Muy mal Pero seguimos la carrera Seguimos todos los obstáculos ¡Oh! 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 Eso estuvo cerca Vamos a seguir esta mega carrera Que se está poniendo Cada vez más complicado Tenemos que hacer Mega saltos Mega crobasias Y sobre todo No caernos ¡Oh no! ¡Oh! ¡Vamos! Creo que viene otro por aquí ¿No? Sí Aún falta mucho de esta pista Debemos de apresurarnos Debemos de ser veloces Pero Obviamente haciendo la mayor cantidad de trucos Para firmar Desacuerdo De 100 millones de dólares Se viene un super salto Gente Chicos 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay! 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 Creo que salté demasiado fuerte Entramos nuevamente a la pista Creo que ya mero la finalizamos ¿Eh? Esta pista está buenísima Para probar Tus habilidades De motociclista profesional Estamos a punto de terminar La mega carrera del siglo Se aproxima Se aproxima Gente Puedo leer Ese contrato millonario Un saltito más Un saltito menos ¡Yeeh! Y luego es justamente por aquí Al parecer Último salto Último Salto ¡Woo! ¡Ahí estamos! Hemos llegado Con éxito Y así nos convertimos En el mejor motociclista De toda la historia Siendo el peor Así que si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Y ve a ver este video Sigue en mis redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!